Vamos a escuchar la siguiente ponencia, esta es otra visión global, otra visión internacional que viene desde fuera. Les voy a presentar a Arturo Velázquez Jiménez, él es director de la OEI, de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Arturo Velázquez tiene muchas publicaciones en distintos temas, ha sido director de planeación educativa en la CEPA, además de otros cargos. Vamos a recibirlo con el apoyo de todos ustedes y un aplauso si son tan gentiles. Muy buenas tardes a todos y a todas ustedes, es muy agradable estar en este evento en donde es una unión de esfuerzos entre la Secretaría de Educación Pública, la Fundación Santillana y la Organización de Estados Iberoamericanos. Lo que quisiéramos presentar en este momento es una información que creo que será complementaria a lo que ya presentó el maestro Otto Granados al inicio y lo que acaba de comentar tanto Pablo Ceballos del IPE UNESCO y de la OSD. Finalmente, en la última parte de la sesión de esta tarde, el subsecretario Javier Terviño dará todas las particularidades del modelo educativo, así es que nosotros no nos vamos a incorporar en ese aspecto. Lo que mencionaría sería, por un lado, que la Organización de Estados Iberoamericanos tiene como misión justamente esto, la búsqueda de una aproximación al derecho a la educación, a mejorar la calidad y la equidad educativa en la región iberoamericana. Esto es también parte de la plataforma de inicio de la organización, ya lo comentó Pablo Ceballos con respecto a la UNESCO, que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la OI también es muy cercana a esas fechas y empieza a trabajar en los años 50 con esta misión que acabo de mencionar. ¿Cuáles son los países que integran la región iberoamericana? Bueno, lo tienen ustedes en la pantalla. Son 23 países en donde está operando una serie de políticas y criterios y lineamientos, algunos planteamientos que son eso, simples referencias de la problemática de lo que se encuentra en los países de la región iberoamericana. Lo que hemos encontrado es que las realidades de cada uno de los países, si bien tenemos muchas cuestiones de semejanza, sobre todo cuestión de cultura, tradiciones, bueno, la lengua, español y portugués. Sin embargo, pues sí, hay muchas diferencias que permiten que haya distintas estrategias para abordar, por lo pronto, el acercamiento a lo que es la misión de la Organización de Estados Iberoamericanos. La educación la vemos como una estrategia transversal, fundamental, que permitirá esta inclusión social y el planteamiento de equidad y democracia en el proceso educativo. Tenía estos tres aspectos, que es la población, el nivel de desarrollo y la educación como tal. Mostraré algunas láminas, después se quedarán aquí en la memoria, simplemente para poder ver las asimetrías que existen en la región iberoamericana, en los países, desde el punto de vista de la población. Bueno, pues ahí tenemos en esta gráfica cómo puede ser la parte cuantitativa, pues un aspecto y un factor muy importante que obliga a tener distintas estrategias para atender a las distintas poblaciones. En el caso de México, el dato más cercano, bueno, pasábamos de 97 millones más o menos en el año 2000 a esta última cifra de más o menos 120 millones de personas. Aquí también habría que desagregarlo en el campo, en el medio rural, medio urbano, semiurbano. Y pues todo esto también refleja distintas complejidades para poder hacer algún acercamiento a los servicios educativos. Con respecto al nivel de desarrollo, pues también tenemos una gran asimetría y grandes disparidades. En estas gráficas también se puede observar cuáles son las diferencias en términos del nivel de desarrollo en la región iberoamericana. En el caso de México también, en los últimos años, pues tenemos que hay una gran diferencia en donde se puede ver también la complejidad de los trabajos. Con respecto a temas de la educación, me voy a regresar un poco, creo que estoy pasándolo mal. No sé cómo estaba esto. ¿Cómo puedo regresarlo? Perdón. ¿Quieres echarlo para atrás? Sí, va a echarlo para atrás, por favor. ¿Con el rojo? ¿Más para atrás? Más atrás. ¿Otro? Sí. Otro. Ahí está bien. ¿Ahí está bien? Sí, ahí está bien. Sí. Ahí está. Perdón. El rojo es para atrás. Parte también de los millennials que no formo parte de esos, así es que no se dan ni mi nieto ni mis hijos para que me ayuden. En fin. En fin. Se pueden dar cuenta ustedes también aquí de las asimetrías que encontramos en los distintos países y que todos estos elementos están siendo muy estratégicos para poder pensar en cambios y en cambios, como ya decía el subsecretario Granados al principio, o estructurales o más de fondo en los distintos aspectos del servicio educativo. En lo que se refiere a la educación en la región, en el aspecto de la esperanza de vida escolar a los cuatro años de edad, en el caso de México, pues tenemos en 13.9 años, que era lo que teníamos como dato ya finalmente y pueden también observar las diferencias con los distintos países en donde se están obviando también distintas expectativas. La asimetría pues es obvia otra vez y esto pues es producto de un sinnúmero de factores, es un análisis muy complejo y por lo mismo se tendría que hacer estrategias diferenciales en cada uno de los países. Pero estos tres elementos nos permiten ver cómo podemos ir también compartiendo experiencias, podemos ir siendo de alguna manera, algún país u otro ha tenido más avances en algunos de los distintos aspectos y nos pueden ayudar a ir orientando este mapa de ruta para lo que hemos denominado, en el caso de México, la reforma educativa. Si ven ustedes en esta gráfica, el nivel de educación primaria está prácticamente cubierto con el aspecto de la secundaria, media superior y superior, pues es todavía muy bajo y creo que esto es parte de lo que habría que tenerse como referente y los retos a poder atender en los años o décadas futuras. Distinta, ya comentó también Pablo Ceballos, ha habido distintos esfuerzos en distintos países, algo en lo que tenemos registrados en los documentos de la Organización de Estados Iberoamericanos, es que en estos países, en Ecuador, México, propia España, República Dominicana, Brasil, Honduras y Argentina, han hecho distintos trabajos tendentes a la transformación de sus servicios educativos. La reforma educativa en México, no me voy a detener en esto, para eso está aquí el subsecretario Treviño, que explicará con mucho más detalle en lo que contiene el propio modelo. En el documento que se conoce como Metas Educativas al año 2021, que fue planteado por una de las reuniones de la Organización de Estados Iberoamericanos, en el año 2010 fue aprobado en la XX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Mar de Plata, Argentina, y en este documento es un documento de consenso, es un documento que plantea una fotografía en donde están 11 metas educativas y que tienen que ver con los distintos niveles del servicio educativo y del derecho a la educación. Aquí el reto estaba en integrar dos agendas. Uno, por un lado, combatir el rezago educativo que se tenía hasta ese momento, y por otro lado, enfrentar los retos que se estaban dando con el cambio tecnológico y la globalización social, económica y política en el mundo, y que tendrían que hacerse frente en estas nuevas décadas. Esto fue un trabajo también colectivo en donde participó la CEPAL, la UNESCO, UNICEF, la propia OI. Y este documento, que son las 11 metas, fue planteado en el 2010 también, un poco antes de lo que ahora está planteándose en México de la reforma educativa, pero que son temas que están plasmados en todos los documentos de reformas de los países que mencioné anteriormente. Por ejemplo, en la meta número uno, elevar la participación de la sociedad en todo lo que se refiere a la gestión escolar, el vincular la educación y el empleo, el dar oportunidades a lo largo de la vida, el lograr la igualdad, mejorar la calidad de la educación, fortalecer la profesión docente, aumentar la oferta de la educación inicial, universalizar la educación básica y ampliar el espacio iberoamericano del conocimiento, además de tener un sistema permanente de evaluación, monitoreo de los avances en todos los aspectos. Así como el promover que en las políticas públicas se pudiera hacer alguna mayor inversión en el sector educativo. Ya lo comenté, estas son las metas, no las voy a volver a mencionar, simplemente para darles el contexto de cómo todo esto se entrelaza y es una matriz que está vinculada con las distintas áreas que está planteando, en el caso de México, el modelo educativo para este país. Aquí están los cinco ejes que, comento, el subsecretario de Reviño seguramente va a hacer mención de cada uno de ellos, pero ustedes podrán dar cuenta que estos cinco ejes y las once metas del documento de la OI están contempladas en todos sus aspectos. Ya también Pablo mencionó los objetivos del desarrollo sostenible, que recientemente fueron aprobados primero con estos 17 objetivos que ya mencionó, pero el objetivo cuatro, que es el de la educación de calidad y que nos compete a todos, pues está también vinculado al desarrollo del modelo educativo, no solamente de la reforma en México, sino de todos los demás ejercicios de desarrollo educativo en la región. ¿Cuáles serían los retos que vemos como organización a nivel de la región? Bueno, entre otros, hay muchísimos más, pero todavía no está atendido de manera absoluta el problema del analfabetismo. Para ello, la propia Organización de Estados Iberoamericanos planteó recientemente un plan de atención a nivel de la región para acabar con el analfabetismo. El otro aspecto es el abandono escolar temprano y esto también a nivel de todas las otras factores que mencioné con respecto a las asimetrías en los países, pues es algo que tampoco se ha podido atender. El trabajo infantil sigue siendo algo lacerante y que está presente en muchos de nuestros países de la región. El bajo rendimiento escolar no se diga. Y lo mismo la escasa calidad de la oferta educativa pública, por distintas razones, por la misma composición geográfica y geopolítica de los países, es el poder atender comunidades a nivel rural, marginados, y poder llegar físicamente a estas áreas, pues es una complicación adicional. Hay que tener también muy presente la parte de la innovación y creatividad. Esto ya también se ha buscado con las nuevas propuestas pedagógicas. Y las estrategias tienen que responder a las características de la diversidad, de la igualdad y del necesario esfuerzo por la inclusión de todas y todos los niños para los servicios. La parte del desarrollo de primera infancia ha sido también algo planteado por la Organización de Estados Iberoamericanos en sus distintas reuniones ministeriales y que están siendo transferidas a políticas públicas en muchos de los países de la región, así como la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en las escuelas, centros escolares y toda la parte de la pedagogía. El desarrollo de la investigación y progreso científico, esto lo vincularíamos con algo de lo que también cerraba el maestro Otto Granados con respecto a ahora la participación de las instituciones de educación superior. Ya estamos atendiendo la parte de educación básica, pero los cambios vertiginosos en la sociedad del conocimiento en la necesidad de nuevas profesiones o de nuevas habilidades y saberes, pues requieren que haya una mayor aportación de la investigación al progreso de la ciencia y la tecnología. Con esto queríamos dar simplemente un contexto de la región, ya están enmarcados los objetivos del desarrollo sostenible, estuvieron los objetivos al 2030, los propios objetivos de las metas 2021, que ahora ya se están extendiendo hasta el 2030, igualmente por decisión de los órganos académicos de la propia OI, y forma parte de la Organización de Estados Ciberamericanos del Comité, del Steering Committee de Seguimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Así que todos estamos en la región buscando acercarnos a esta búsqueda de la calidad de la educación planteada en el Objetivo 4 de los ODS, y que es transversal a todos los demás objetivos que están ahí planteados y que permitirán de esta manera ir, de alguna manera, cerrando las brechas que hay entre los distintos países de la región y que esto vaya siendo una inversión y un paso más en esta escalera, que es una escalera larga, es una inversión de tiempo, no es algo que se va a lograr de un día para otro, pero sí es algo que se tiene que mantener el paso y tiene que ser un paso sistemático, sostenido, comprometido y que es en beneficio de las niñas y niños de las nuevas generaciones de nuestra región. Pues eso sería lo que queremos aportar de parte de la Organización de Estados Ciberamericanos, y pues la información ahí quedará también para la memoria en términos de los datos que presentamos en las gráficas. Pues muchas gracias. Muchas gracias Arturo Velázquez Jiménez de la Organización de Estados Ciberamericanos por esta visión.